Bueno, una cita en el contexto de negocios siempre es muy importante. En general, si uno falta una cita o llega tarde, no es bien visto, definitivamente. En general, yo creo que toda la gente, todos los ejecutivos se esfuerzan por tratar de cumplir los horarios en que se programan, tanto dentro del día como en la fecha en que se programan, de que todo el mundo tiene que respetar los horarios de las otras personas y así mismo uno espera que respete los horarios de uno. Ahora último, sobre todo, bueno, nosotros los latinos tenemos fama de ser impuntuales y no cumplir mucho con los horarios, pero en Chile, que hace mucho tiempo ya es un país que está abierto a las inversiones de otros países y hay mucho ejecutivo extranjero dando vuelta en Chile, esto tendió a cambiar en forma drástica. En general, hoy en día yo diría que nadie se atrevería a suspender o posponer una reunión programada con días de anticipación, ni menos, digamos, dentro del día.